Let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it Hoy acudimos a pedirle al gobernador que no minimice el tema de la energía eléctrica y la ola de calor que declare el estado de emergencia, que convoque a la dirección nacional de la Comisión Federal de Electricidad y a la compañía de agua y drenaje de Monterrey y que se establezcan lineamientos para un operativo coordinado estatal de protección civil Es evidente que está habiendo un incremento de muertes en grupos vulnerables de la población por la ola de calor, la falta de servicio de energía eléctrica y en algunos casos la falta de agua en los domicilios Ante una situación así no se puede minimizar, sería una enorme irresponsabilidad y un error minimizarlo Es un tema que tiene muy preocupada la población, a la gente y consideramos que lo correcto es generar una declaratoria de emergencia implementar un programa coordinado de protección civil, proteger a los muertes vulnerables trasladar a los enfermos en casa sin energía eléctrica a los hospitales o a los albergues y de esa manera pues reducir los efectos nocivos de esta ola de calor y de esta crisis energética que vive la zona metropolitana de manera especial y todo el Estado Pero hay un hecho evidente, el índice de decesos de grupos vulnerables, adultos, enfermos, incluso menores de edad evidentemente se ha incrementado y la única razón explicable de este incremento es la ola de calor aunado a la crisis energética que está ocasionando que en muchos hogares yo te puedo decir que en el caso de Apuaca estamos haciendo la investigación sobre seis casos en los que claramente está vinculado el deceso con adultos mayores vulnerables hogares sin energía eléctrica por periodos largos de tiempo y altos niveles de calor que se han convertido en el caso de Apuaca